esto que buenas sensaciones como me gusta este tacto a ver la cruceta y señor muy bien una pulsación muy buena muy correcta fijar los pulsadores traseros todo muy ergonómico la verdad es que los materiales denotan muy buena calidad ojo 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 detalle muy importante y esto puede decidir la compra muy buenas chicos soy paper dj bienvenidos a un nuevo vídeo de la nave retro y como bien sabéis los que me conocéis más de cerca me seguís habláis conmigo un poco por el chat de telegram de consolas mini pues bueno siento mucho el parón que sabéis que ha habido verdad porque desde que estuve hablando con john viejuner el amiguito del barrio ya lo sabéis pues he tenido una serie de circunstancias familiares que he tenido que atender inevitablemente pues hay ciertos momentos en la vida chicos ya lo sabéis que hay que apechugar y pues bueno no he podido ir poniendo más contenidos como lo hacía de forma habitual verdad 34 vídeos al mes más o menos hacía directos con manu casi todas las semanas dos tres veces así que nada poquito a poco comentaremos de nuevo un poco la rueda paciencia porque todavía me quedan muchas cosas que resolver aquí estamos de nuevo me dejo ya de historias y que os traigo hoy pues fijaros que tengo por aquí me ha llegado un paquetito vale voy a sacarlo para que veáis de qué estoy hablando y no es otra cosa que este mando de la compañía big big one sí señor muchas gracias los chicos de big big one porque han sido ellos quien me han mandado este mando para que pueda hacer una review para vosotros tiene muy buena pinta hay que decirlo se llama elitist s vale está diseñado según pone aquí en caja para switch para windows para android veremos porque bueno inevitablemente lo vamos a acabar comparando pues con este game seer t4 pro verdad que ya lo analizamos anteriormente y que pues yo lo uso prácticamente todos los días es muy buen mando veremos qué es lo que puede hacer este elitist si tienen mejores calidades así que sin más voy a acercar esta cámara aquí cerquita para que lo podáis ver pues todo más en detalle y vemos qué tal bueno pues ya lo estáis viendo más de cerca como bien os decía muchas gracias a los compañeros de big big one es una compañía que ahora mismo está lanzando este tipo de controles directamente en amazon es más el paquetito ya habéis visto que me ha llegado bueno como un pedido de amazon ojito porque este mando lleva giroscopio vale esto es necesario en según qué tipos de juegos y además tiene botones traseros vale de tipos cav tipos que más leo por aquí bueno que funciona de forma inalámbrica presumiblemente pues tiene un dongle verdad como este otro mandito que ya analizamos para conectar directamente al pc o a la switch y ya si le damos la vuelta a la cajita pues ya nos está indicando aquí de nuevo switch diseño ergonómico la verdad es que pues bueno tiene muy buena pinta pero oye vamos a abrirlo y ya os digo cuáles son mis sensaciones pues al tocar los botones verdad vamos a ello aquí tenemos un manual que oye pues también tiene buena pinta es un papel así brillante vale no es el típico manual chinesco que deja bastante que desear aquí pues bueno está en inglés bueno aquí como veis pues muestra la disposición de los botones a qué corresponde cada uno aquí ya nos diría pues cómo conectarlo a una nintendo switch cómo conectarlo a un pc cómo conectarlo a android diferentes tipos de funciones giroscopio para controlar el volumen del sistema tiene motores de vibración tiene función de turbo bien bueno no será por opciones desde luego se pueden realizar macros vale con los botones traseros como ya nos ocurría también con el mando que anteriormente analizamos verdad y bueno aquí ya está en japonés etcétera etcétera bien bueno muy correcto vale mejor de lo que cabría esperarse bueno pues como ya vais viendo por aquí sacamos el cablecito y esto no me acaba de convencer mucho el cable tiene está bien vale parece largo pero el conector a ver si enfoca como veis no es de tipo c sino es un usb estándar de los de antes micro usb vale lástima podría haber sido tipo c sería mejor opción a mi entender aquí tenemos el dangle vale el pinganillo usb para conectar el mando por supuesto y aquí ya tenemos el mando vamos a sacarlo he tocado un botoncito y veis que ya se iluminan aquí uuuh uuuh esto que buenas sensaciones como me gusta este tacto vale es como un plástico no sé como explicaroslo pero es muy agradable al tacto es como aterciopelado vale entonces resulta muy agradable los pulsadores estoy viendo que son muy correctos oye los analógicos también pulsación oye es durito a ver la cruceta si señor mira la cruceta aunque parezca mentira la cruceta me da mejores sensaciones iniciales que la cruceta que viene en el gamesheer t4 pro de hecho bueno una vez te acostumbras no hay problema pero es muy blanda la del gamesheer t4 pro y esta es muchísimo más firme más acorde a lo que suele venir en controles pues que se yo como una consola normal digamos los botones muy bien una pulsación muy buena muy correcta entiendo que este es el select del start aquí hay un botón home este por lo que sea que hay otro botón bien 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 y aquí que tenemos tenemos a mira que bien los pulsadores tipos caff scuff claros a ver si enfocas un poco mejor ahí está fijar los pulsadores traseros todo muy ergonómico la verdad es que los materiales denotan muy buena calidad ahí estoy sorprendido vale no sabía que esperarme porque no tenía ni idea que iba a recibir rl zeta 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 ojo 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 detalle muy importante y esto puede decidir la compra muy robusto muy buenas sensaciones pero estos gatillos No son analógicos, son pulsadores Por lo tanto, quedaría descartado el mando para juegos de carreras De coches que necesites sensibilidad en aceleración Ya que va a ir, o aceleras a tope o frenas a tope Ojo, ¿vale? El Gameshire T4 Pro, sin embargo, sí que dispone de gatillos, fijaros, analógicos En estos sí sería mejor opción este mandito, ¿verdad? Bien, he puesto aquí además, al lado, para poder compararlo también El mando de la Wii, el mando Pro, digamos, de la Wii U Y, bueno, oye, pues este también serían pulsadores, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los pulsadores, pues en ciertas consolas no necesitan analógicos Pero claro, para juegos de PC, para juegos de carreras que necesitan, sí Bueno, pues como podéis ver actualmente el precio de este mandito es 49,99 En el momento en que me lo mandaron estaba a 44,99 Lo cual puede ser que vuelva a bajar Ya sabéis cómo funciona esto de Amazon, ¿verdad? Un día está así, otro así Y aquí tenéis, pues un pequeño vídeo de demostración del mandito Un poco más de cerca Bueno, y como os he comentado, pues se pueden parejar tanto a iOS Ojo, muy importante, vas a poder conectarlo al Mac Como a Android sin ningún problema Oye, para Android TV, para móviles, pues vas a poder utilizar tus emuladores preferidos Sin ningún tipo de problema Como veis, también se puede conectar por Bluetooth al PC Por cable directamente Y por supuesto, también se puede conectar con el dongle de 2,4 GHz Ya veis que tiene giroscopio y funciona perfectamente con la Nintendo Switch Lo cual es maravilloso Hay otros mandos que, como ya sabéis, no disponen de giroscopio Y por lo tanto, no se le podría dar este uso En el caso de la Switch, pues es imprescindible Y como veis, pues también tiene los gatillos SCAF Que se pueden programar Se pueden programar combos ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues oye, mira Ahí está, una combinación de botones Y que directamente dándole a un solo botón Ya lo tienes Esto, pues bueno Puede ir bien en muchos juegos de PC Se me ocurre Fortnite, por ejemplo, ¿no? Pues combinaciones, yo no juego Pero para el que lo haga Fijaros que curioso Se siente mejor con más calidad de materiales este mando Que el de Wii U Pro Por poneros el ejemplo ¿Vale? Pero bueno, las sensaciones son muy buenas Y ahora, ¿qué tal funciona esto jugando, Papper? Oye, pues si os parece Vamos a probarlo sobre el terreno, ¿no? Venga, vamos a enchufarlo al PC Lo primero de todo, si os parece Lo vamos a probar con su cable A ver cómo lo detecta Windows Price humiblemente Pues bueno, lo detectará Como suele ser habitual en este tipo de dispositivos Pues como un mando de Xbox O eso es lo deseable Para maximizar Su compatibilidad Pues con cualquier emulador Prácticamente, ¿verdad? Con cualquier juego de PC Pero vamos a conectarlo Hay que tener cuidado En ponerlo en su posición correcta Fijaros ¿Vale? Solo tiene una posición Porque no es tipo C Ya lo hemos dicho Bien, conecta correctamente Bastante firme ¿Vale? No queda suelto Que a veces Estas cosas Y voy a conectarlo Aquí abajo Directamente al PC Bueno, como veis Es un cable Pues es de un metro y medio ¿Vale? No está mal No está mal Conectarlo Voy a poner La pantalla del PC Para que veáis Que es lo que Lo que se ve exactamente Vamos a quitar esto Vale, lo acabo de conectar Ahí está Configuración de un dispositivo Estamos configurando Controller Vale, estamos configurando Ahí está Xbox 360 Controller For Windows Está configurado Y listo para usar Genial Pues ya está Vamos a poder utilizarlo Sin problemas Vamos a entrar En el maravilloso Pack de NetPlay Ya lo sabéis Si no sabéis todavía Lo que es Pues no sabéis Lo que se estáis perdiendo Os lo dejaré por ahí arriba Para los nuevos Poder jugar Face to face ¿Verdad? Con vuestros amigos Juegos arcade Uno contra otro Como si estuvieseis En la misma máquina Bien Sin hacer nada Funciona a la primera Señores ¿Veis? Como lo detecta Como un mando de Xbox 360 Pues lo tenemos funcionando Sin tocar nada Ya con este maravilloso Pack Todos los botones Corresponden A lo que tienen que corresponder Que quiero jugar con alguien Al alguien versus Predator Bueno pues Simplemente le daríamos Este botón Iniciar NetPlay Magia Uno contra otro Cada uno desde su casa Pero jugar O de recreativa De dos players De esta manera Como ya habéis visto A las noches con Manu Es maravilloso Bueno pues Venga voy a probar Un Metal Slug ¿Verdad? Hay que probar Vamos a entrar en NeoGeo Y vamos a entrar En el Metal Slug En el X Que a mi me encanta Y hacemos una prueba rápida Venga voy a dar Al botón Select Efectivamente Carga crédito sin problemas Que sería Lo que pone menos Si le damos Al botoncito Que pone Más Que está aquí al lado Pues es el Start Un poco misterio Aquí ¿Verdad? Venga vamos a empezar Voy a coger a Marco Yeah Que agradable Al tacto en la mano Vamos a ver Disparo Salto Bueno está todo en su sitio Mando de Xbox Estándar chicos Venga Por aquí Vamos para allá Voy a utilizar el analógico A ver la sensación También Muy buena Está al nivel De cualquier mando De consola Si señor Repito Sinceramente No sabía que me iba a encontrar Con este mando Y las sensaciones Pues son muy buenas Son muy buenas Es un mando Perfectamente recomendable Hay que tener en cuenta Que no tiene gatillos analógicos Eso si Pues vamos a probar Un juego de Windows ¿Verdad? Para ver Que funciona Sin ningún problema Venga vamos a salir de aquí Adiós Bueno funciona bien con el cable Así que ahora lo que vamos a hacer Es desactivar Bueno quitarlo De aquí directamente Fuera Y ahora Vamos a coger Voy a poner la cámara más cerca Veis que ahora el mando Está como en modo Coche fantástico ¿Vale? Y vamos a conectar el Dangle A ver si Bueno nos lo debería de coger A la primera ¿Verdad? Bueno pues Voy a pulsar cualquier botón del mando Para que veáis que entro En modo coche fantástico Y le voy a dar al botoncito De atrás ¿Vale? El que está al lado de la conexión Durante 3 segundos Supuestamente Ya debería de estar en modo Emparejar Ahí está haciendo algo Ahí va más rápido Kit Te necesito Bueno ahora Ahora creo que está en modo emparejar ¿Verdad? Que va más rápido Pues no sé Voy a desconectar el Dangle USB Y lo voy a volver a conectar Porque esto no hace nada Y Bueno Le ha costado Le ha costado un ratito Pero ya está emparejado Y además me ha dado una agradable Vibración Al emparejarse Como veis Se han quedado todos los LEDs Iluminados Bueno Vale Vamos a ver ahora entonces Que tal se comporta De forma inalámbrica Bueno pues vamos a poner El Stitch of Rage 4 Para probar este mando En condiciones ¿Os parece? Aquí lo tenemos Venga Bueno como veis ahora No he tocado el mando En un rato Se ha apagado Le voy a dar algún botón Y ahí debería Ahí Rápido Esta vez sí Se ha sincronizado rapidísimamente Al Dangle USB Solo le ha costado la primera vez Vale Venga vamos allá Y voy a poner el sonido Porque os lo he quitado El sonido de este Stitch of Rage Venga Y vamos a hacer modo historia Bueno Los botones Funcionan como es debido Vale No hay No hay mayor misterio Venga Vamos allá Vamos a coger a Blaze En este caso Me encanta esta musiquilla Venga LB recoger Es este de aquí Correcto Light B Sí señor Va Todo tal y como lo dejé Configurado En el anterior mando Vale No hay No hay sorpresas Lo que sí es cierto Es que estoy tocando Los botones scuff De detrás Casi sin darme cuenta Esto es cuestión De acostumbrarse Supongo No están configurados Ahora mismo Entonces no hace nada Yeah Toma Venga Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Darle like Es gratis No cuesta nada A mí me hace mucha ilusión Por supuesto Si no estáis suscritos Suscribiros Darle a la campanita Y ya lo sabéis Soy Paper DJ Estáis en la nave retro Nos vemos En el próximo vídeo